Hola, buenas tardes. Esta es una recopilación que hemos hecho en base a aproximadamente 2.500 comentarios recibidos sobre la posibilidad de que exista una guerra nuclear y sus consecuencias. Son preguntas en general de la gente que nos sigue y lo vamos a dividir en tres partes, antes del ataque, durante del ataque y después del ataque, y en aproximadamente 30 preguntas. El contenido de las preguntas es bastante amplio, por eso van a encontrar ustedes que algunas respuestas son estrictamente objetivas y técnicas y otras son, sinceramente, nuestra opinión. Vamos a comenzar entonces por antes del ataque. Primera pregunta, nos pregunta mucha gente, ¿va a haber una guerra nuclear? ¿Cuándo va a ser la guerra nuclear? No se sabe, realmente, no se sabe si va a haber y cuándo va a ser. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se publique, es la consecuencia de una situación geopolítica. Y, lamentablemente, en los últimos meses, los líderes políticos del mundo, los líderes importantes, los líderes de los países que tienen armas nucleares, han expresado tanto la posibilidad de que se usen estas armas nucleares en combate, como la respuesta a las mismas. Entonces, ¿va a haber? No lo sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Segunda, ¿va a afectar esto a Estados Unidos, Centro y Sudamérica? Una pregunta que es muy, muy recurrente. Sí, definitivamente, Estados Unidos es blanco principal, objetivo principal. Las principales ciudades de los Estados Unidos son objetivo principal. Y respecto a Centro y a Sudamérica, estimamos que no sean objetivos principales, pero sí objetivos secundarios o que reciban contaminación por lluvia radioactiva. Pregunta 3. ¿Qué ciudades importantes pueden ser atacadas en los Estados Unidos, en Centro y Sudamérica? Bien, los objetivos principales, blancos principales, que se diseñaron en la década de 1960 para el caso de una guerra nuclear, incluyen a todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Esto es, por supuesto, las más conocidas. Washington, Chicago, Nueva York, Dallas, Los Ángeles, Seattle. Respecto a las ciudades de Latinoamérica y Centroamérica, no hay nada claro respecto a esto. Me imagino que la posibilidad de que una ciudad en Centroamérica, como puede ser la Ciudad de México, o como puede ser Buenos Aires, o como puede ser Caracas o Santiago de Chile, sean blancos de armas nucleares, tendrá que ver con la alineación geopolítica que tenga ese país en el momento de, si se produce una guerra nuclear. 4. ¿Me van a informar si se produce un ataque nuclear? ¿Cuánto tiempo antes me van a informar las autoridades de que se produce un ataque nuclear? Bueno, esto tiene que ver con los sistemas de alerta temprana que tenga cada país. Nosotros sabemos que Estados Unidos tiene buenos sistemas de alerta temprana. Eso significa que Estados Unidos puede detectar un ataque nuclear contrario en el caso de que exista lo que se llama la preparación de un arma estratégica. Un arma estratégica, como puede ser un misil, implica una preparación técnica que necesita de por lo menos entre una hora y una hora y media para ser llevada a cabo. Después de eso, aproximadamente entre 30 minutos y una hora para llegar a ser entregado, o sea, para que se produzca la explosión nuclear. Nosotros, volvemos a repetir, sabemos que existen esos sistemas de alerta temprana, por lo que en el caso de que las autoridades decidan informar sobre el ataque nuclear, lo harían con ese tiempo, por lo menos con una hora y media de anticipación. 5. ¿Tengo posibilidades de sobrevivir si vivo en una ciudad que es atacada directamente? Bien, si usted vive en una ciudad que es objetivo primario, una gran ciudad, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es objetivo primario de un ataque nuclear, y ese ataque nuclear se realiza exitosamente con una cantidad de armas nucleares poderosas, es posible que el radio de muerte, o sea, la zona de muerte, la zona que esté alrededor de esas explosiones, no exista la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, una ventaja que tienen las ciudades americanas es que normalmente son bastante amplias, no son muy concentradas, como es el caso de Europa. Entonces, obviamente, la posibilidad de sobrevivencia aumenta a medida que uno está alejado del objetivo, del objetivo donde se realiza la explosión nuclear. Recordar también que las explosiones nucleares se realizan en el aire, nunca en tierra, porque, bueno, lamentablemente de esa manera tienen mayor poder de destrucción. Entonces, alrededor, a una distancia, perdón, mayor de ese centro es donde va a haber más posibilidades de sobrevivir, aunque esa ciudad sea atacada directamente. Ahora, la pregunta 6. ¿Dónde vivo no hubo ningún ataque? ¿Me puede afectar igualmente la lluvia radioactiva? Sí. En realidad no hay una gran experiencia práctica respecto hasta dónde podría llegar la lluvia radioactiva en caso de un intercambio global de armas nucleares. Por supuesto que hay simulaciones realizadas por computador que determinan incluso algunas que la lluvia radioactiva, dependiendo de la cantidad de armas que se utilicen, llegase a todo el mundo. Pero esto es pura especulación. No hay absolutamente hasta ahora nada práctico. Nosotros creemos que sí, en el caso de que haya realmente un intercambio nuclear importante, es muy posible que muchas zonas que estén alejadas también sean afectadas, por lo menos por la lluvia radioactiva. La pregunta 7. ¿Pero yo vivo en el campo, lejísimos de una ciudad, en Latinoamérica? ¿Voy a ser afectado? Bueno, exactamente lo mismo que la pregunta anterior. En el caso de que el intercambio de armas nucleares sea muy importante y estén en zonas importantes afectadas con blancos directos, es posible que la lluvia radioactiva posterior alcance a grandes zonas del planeta, por supuesto incluido Latinoamérica y por supuesto incluido el campo y la ciudad. Es exactamente lo mismo. Pregunta 8. ¿En el caso de un ataque nuclear, ¿se mantendrá el orden en mi ciudad, en mi país o será un caos? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La estimación es que todo dependerá del grado de verticalidad que tengan las autoridades en su país y del grado de organización de las mismas y también, por supuesto, del grado de destrucción del intercambio nuclear. Es una pregunta que en estos momentos no podemos responder. Una pregunta muy parecida. ¿Qué pasará con los médicos, los hospitales? ¿Obtendría ayuda de las autoridades? Bueno, esto es lo mismo. Va a depender del país donde usted resida en el momento del ataque. Todos los países son diferentes, las organizaciones son diferentes y las respuestas ante las emergencias también son diferentes. Segunda parte. Durante el ataque. ¿Qué pasa durante el ataque? Pregunta número 10. ¿Puedo construir yo mismo un refugio en mi casa? ¿Servirá para algo este refugio? Bueno, ya lo hemos explicado en otros videos. Sí, se puede perfectamente uno construir un refugio en casa. La calidad del refugio dependerá de los materiales que usted utiliza y del dinero que esté en estos momentos dispuesto a gastar para poder hacer ese refugio. Si es que va a servir para algo o no, lo mismo. Dependerá de los materiales y de la calidad que logre hacer en ese refugio. Pero también va a depender de la proximidad o la lejanía que se encuentre ese refugio respecto a lo que son los blancos principales. Pregunta número 11. ¿Tender tiempo para construir ese refugio durante el ataque? No, de ninguna manera. El tiempo que usted tenga entre que es notificado de la posibilidad de la existencia de un ataque nuclear hasta el momento en que se produce ese ataque es el tiempo que usted tiene que guardar solo para ir hasta el refugio. Es imposible que usted tenga tiempo para poder construir un refugio que le sirva para algo en ese pequeño lapso de tiempo. Lo dijimos en los otros videos. Si quiere hacer un refugio, hágalo ahora. Después va a ser tarde. Pregunta número 12. Esta es una de las preguntas más dolorosas, las que más cuesta contestar. ¿Debo ir a buscar a mi familia o a mis personas queridas? Esto significa, a ver, usted es notificado de que va a haber un ataque nuclear en 40 minutos. ¿Debo ir a buscar a mi mujer, a mis hijos, a mi madre, a mi padre o debo ir directamente al refugio? Digo que es una pregunta muy difícil de contestar porque la respuesta correcta sería decir no. No debe ir a buscar a su familia. Debe procurar refugio usted mismo y su familia debe hacer lo mismo. Ni usted debe ir a buscar a sus hijos, ni sus hijos lo tienen que ir a buscar a usted. Porque el tiempo que va a demorar eso va a ser el tiempo en que se produzca la explosión nuclear. Entonces, el consejo que se puede dar es simplemente eso. Tratemos de que todas las personas de las familias estén informadas de lo que deben hacer en el caso de que exista la posibilidad de un ataque nuclear y que en el momento que suceda, que esperemos que no sea nunca, cada una de esas personas vaya al lugar que tengan designado como refugio. Respecto a los niños pequeños, ustedes tienen que saber que hay muchos países que tienen planes de contingencia especiales para esto. Eso significa que si usted tiene un niño pequeño en la escuela, no es que su hijo va a quedar, digamos, a su voluntad, sino que la gente que está trabajando ahí tiene planes para poder ir a un refugio o refugiarlos en el caso de que pase esto. Pregunta 13, y esto también es una pregunta muy recurrente. ¿De qué material conviene hacer el refugio y cómo debo sellarlo? Bien, por supuesto, el refugio conviene hacerlo de la manera más profesional posible, con cemento, con placas de hierro, enterrado. A ver, esa sería la manera lógica. Ahora, ¿eso es posible para una persona común o está dispuesta a hacerlo respecto a la cantidad, digamos, de recursos que tenga y el grado de gravedad que considere que existe en estos momentos? Bueno, eso dependerá de cada persona. Cada persona determinará qué es lo que gasta para hacer el refugio. El refugio siempre conviene hacerlo de materiales espesos, materiales densos, porque son los materiales que más frenan la radiactividad. ¿Y cómo sellarlo? Si es conveniente, sí, claro que es conveniente sellarlo, porque el polvo radioactivo es muy, muy pequeño, apenas algunas micras, y entonces, contra más sellado está el refugio, menos posibilidades de que ingrese material radioactivo al mismo existen. Pregunta 14, y también muy recurrente. Si sello el refugio, ¿cómo lo puedo ventilar? ¿Me voy a morir una vez que estemos todos adentro del refugio? Después de 3, 4 horas se acaba el oxígeno. ¿De qué vivimos? Bien, es verdad. Si usted hace un refugio casero, que sea muy improvisado, lo más probable es que ingrese aire por muchos lugares, como ingresa aire en estos momentos en una habitación cerrada. La verdad es que, aparte del aire, va también a ingresar material radioactivo contaminado. Si usted tuvo la suerte de poder hacer un refugio muy bien sellado, va a pasar que va a tener problemas en la cantidad de aire que ingresa a su refugio. Si usted no va a hacer un refugio profesional, no va a hacer un refugio complicado, lo único que se le puede, digamos, aconsejar, es que trate de que ese aire que llega a su refugio, el aire que renueva el aire del refugio, esté lo más filtrado posible. ¿Con qué filtrarlo? Bueno, con lo que pueda. Existen muchísimos tipos de filtros diferentes. Algunos son filtros que cuestan muy caros, 300, 400, 500 dólares cada uno. Y otros es algo tan sencillo como colocar un pedazo o dos pedazos de tela sobre una cañería que ingresa a su refugio con aire. Como les digo, hay muchísimas maneras de poder encarar este tema, pero no todas son prácticas y no todas son económicas. Después, en esta misma pregunta, 14, ¿sirven las máscaras? Sí, sí, las máscaras sirven. Inclusive las mascarillas que hemos utilizado en estos últimos tiempos, si se utilizan en forma doble o triple, son bastante efectivas, porque el objetivo siempre, en este caso, es tratar de que el material radioactivo no nos irradie ni por afuera ni por adentro. Pero si tenemos que evitar algo que es muy muy importante, es que el material radioactivo ingrese a nuestro cuerpo. Entonces, las máscaras sirven para eso, para que no estemos respirando pequeñas partículas de material radioactivo que están metidas adentro del aire, que están mezcladas con el aire, y que son las que causan graves daños sobre los órganos internos del cuerpo. Pregunta número 15, y algo que también está muy repetido en los comentarios. ¿Me va a afectar el pulso electromagnético? Bien, el pulso electromagnético es algo que se descubrió en la década de los 50, y que es una consecuencia de una explosión nuclear, y que básicamente consiste en un pulso que puede afectar a los artefactos electrónicos y a los semiconductores que tienen esos artefactos electrónicos. Y bueno, como sabemos todos, hoy casi toda la vida depende de esos artefactos. Es posible que le afecte el pulso electromagnético, inclusive si no se encuentra demasiado cerca de la explosión, porque se han hecho algunas pruebas teóricas, básicamente, sobre que una explosión nuclear realizada a muy alta altura sobre la superficie terrestre podría afectar a un gran radio en kilómetros. Y estamos hablando entre cientos y miles de kilómetros. Por lo tanto, a diferencia de lo que es una explosión nuclear convencional, que tiene un radio más pequeño, aunque el artefacto sea más importante, este tipo de artefactos podrían afectar, básicamente, a miles de kilómetros a la redonda. Pregunta 16. Y algo que también es recurrente, porque estamos hablando de que mucha gente nos indica, pero bueno, los ricos, los gobernantes, ya tienen refugios nucleares, y son refugios buenos, refugios hechos por profesionales, que tienen sistemas de filtración profesional. ¿Mi refugio casero, la pregunta es mi refugio casero, ¿será igual de seguro de los que tienen los ricos o los gobernantes? No, no, de ninguna manera, estoy seguro que no. Primero, un refugio nuclear hecho específicamente, vamos a hablar de un refugio pequeño, incluye, primero que todo, normalmente se entierran, no están nunca expuestos directamente al ambiente. Segundo, son totalmente herméticos, se los sella completamente, se les colocan unas válvulas especiales, para que en el caso de que haya una diferencia grande en presión en el exterior, como consecuencia, por ejemplo, de una explosión, una segunda o una tercera explosión, estas válvulas automáticamente se cierren, para que no cambie, digamos, el aire que hay adentro de estos refugios. Y lo más importante, son refugios que cuentan con sistemas de filtración de aire específicos. Son unos sistemas de filtración de aire que básicamente pueden filtrar el casi 100% de las partículas radioactivas, y no solamente radioactivas, sino, esto sirve también para guerra biológica y para guerra química. Estos sistemas de filtración de aire son muy complejos, se hacen en un par de lugares en el mundo, y para darles un ejemplo, un sistema de aire de este tipo cuesta como mínimo 5.000 dólares, y de ahí para arriba, 15, 20.000, 30.000 dólares, de acuerdo al tamaño que tenga. Un refugio, digamos, pequeño, hecho profesionalmente, puede perfectamente costar 150.000 dólares, entre lo que cuesta el refugio y entre lo que cuesta la obra civil que se hace a continuación para que el refugio quede operativo. Por eso es imposible que el refugio que usted haga en su casa, por más voluntad que le ponga, sea igual que estos. Es imposible. Usted, a lo sumo, lo que logrará es un refugio que lo proteja algo en caso de que haya un ataque nuclear, pero nunca va a ser un refugio con estas características. Cuando hablo de 150.000 dólares, estoy hablando de un refugio pequeño, cuando estamos hablando ya de un refugio grande para una cantidad importante de personas o estos refugios que, digamos, tienen los gobernantes, estamos hablando que aparte de los sistemas de filtración, tienen sistemas de desagüe, de agua, tienen sistemas de alimentación continua, como son generadores diésel, puestos en cuartos separados. Esto es algo extremadamente complejo y ya estamos hablando de cientos, de miles de dólares o de millones de dólares directamente de acuerdo al tamaño. No es este el caso. Pregunta 17. ¿Me podrá refugiar en un refugio comunitario, en el metro, en un túnel, en un estacionamiento subterráneo? Bueno, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Recuerden, lo peor que puede pasar en el caso de que se produzca un ataque nuclear es que usted esté en el exterior. Eso es lo peor. Cualquier protección que tenga, por mínima que sea, es mejor que estar en el exterior. Ahora, respecto a los refugios comunitarios, eran absolutamente normales hace 50 años atrás. Los edificios gubernamentales en varios países del mundo los tenían equipados y los tenían, digamos, disponibles para el caso de un ataque nuclear. Con el tiempo, lamentablemente por un lado y bien por el otro, al bajar las posibilidades de que existiese un enfrentamiento nuclear, estos refugios se fueron discontinuando, se fueron desatendiendo y se fueron cerrando. ¿Todavía existen? Sí, todavía existen en muchos lugares y en algunos lugares también están operativos. También depende mucho del país. Hay países como, por ejemplo, Finlandia o Noruega que tienen no solamente túneles preparados para esto, sino que también los tienen totalmente equipados con todo lo que se necesita para sobrevivir grandes periodos de tiempo. Y en el caso del metro, también hay países alrededor del mundo que tienen específicamente lugares en el metro diseñados para soportar ataques nucleares. E incluso, algunos metros se han hecho a profundidades tan altas como 100, a profundidades tan bajas, perdón, como 100 metros específicamente para poder soportar un ataque nuclear directo. ¿Un estacionamiento subterráneo es bueno? Bueno, no es lo mejor. Pero, repito, si yo tuviera que elegir, prefiero estar tres niveles para abajo de la tierra que estar en el exterior. Pregunta 18. ¿Cuánto tiempo debe estar en mi refugio casero? En el refugio que pueda ser en mi casa. Bien, la respuesta es siempre estimativa. Cuando se produce una explosión nuclear se liberan materiales radioactivos. Estos materiales radioactivos, dicen los científicos, tienen una vida determinada. Una vida significa que son radiactivamente peligrosos durante una cantidad de tiempo determinado. ¿Cuál es esa cantidad de tiempo determinado? Depende del tipo de material que se haya expulsado de esa explosión nuclear. Hay algunos materiales que tienen una vida tan corta como un día. Hay algunos que tienen una vida tan corta como 30 días, pero hay algunos materiales que tienen una vida tan larga como 30, 40 o 50 años. La verdad, en estos momentos no hay ninguna posibilidad de decir cuánto tiempo uno va a tener que poder estar adentro del refugio. Me imagino que en el caso de que se produzca un ataque nuclear, las autoridades que son las que tendrán los instrumentos, las máquinas para poder determinar el grado de radiación que exista en su zona y el grado de radiación que lo pueda afectar que exista en su zona serán las que determinarán cuándo usted podrá salir de su refugio. Pregunta 19 también. Yo lo alquilo, no tengo casa, no tengo casa fija, alquilo o vivo en un piso 19, no tengo posibilidad ninguna de construir un refugio, ¿cómo me protejo? Bueno, en este caso la situación es más complicada, ya lo dijimos en su momento, si usted no tiene ninguna posibilidad de protegerse en su refugio, vaya a cualquier construcción que sea lo suficientemente fuerte para poder resistir un ataque. Por supuesto, ingrese en la construcción, vaya a la zona más interior que tenga esa construcción, a la zona que tenga menos ventanas o que no tenga ninguna ventana y que esté lo más abajo posible en la tierra. Esto significa que si usted puede ir a un tercer suelo de un estacionamiento subterráneo, es un lugar que va a ser mucho mejor que estar en la planta baja de ese mismo edificio. Esa es la única recomendación que se puede hacer. Si usted está en la mitad del campo y no tiene acceso a eso, lo único que va a poder hacer es tirarse boca para abajo y taparse la cabeza. Si eso sirve para algo o no sirve para algo, realmente no lo sabemos. Pregunta 20, también bastante hecha esta pregunta. Yo tengo que hacer un refugio, quiero hacer un refugio, pero no quiero gastar mucho dinero y quiero guardar comida sin gastar mucho dinero. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, a ver, por supuesto, la ideal, si usted tiene un refugio o va a hacer un refugio, es comprar la comida que es específica para esto. Esta comida se llama MRE, es una comida que utilizan los militares o que utiliza la gente a la que le gusta la supervivencia y que consiste en un paquete que tiene básicamente todo lo que se necesita para sobrevivir 24 o 48 horas. El problema de estos paquetes es que son caros y si usted tiene que guardar para usted y para toda su familia, tal vez no tenga dinero como para poder hacerlo. En ese caso, lo recomendable es comprar comida que no sea perecedera, que dure 4, 5, 6 años, como puede ser las latas, que usted inclusive después las puede ir renovando, puede utilizar las que se van poniendo un poco más viejas y renovarlas por otra más nueva porque bueno, esto siempre estamos hablando digamos de un peligro que existe pero ese peligro solo se puede afrontar con una inversión y no todo el mundo tiene lamentablemente dinero como para poder soportar una inversión. Hay gente que vive al día y es mucha la gente que vive al día y que no tiene más recursos que los necesarios para poder sobrevivir ese día. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que compre una comida lista para usar que cuesta 8, 9, 10 dólares cada paquete? No, no, es imposible. Lo lógico, si usted cree que este es un tema lo suficientemente importante como para que le preste atención, es bueno, yo qué sé, compre unas latas, compre comida que no sea digamos perecedera, trate lo único de no comprar comida que requiera elaboración porque a veces la gente dice bueno, compro 5 paquetes de arroz, sí, bueno, compro 5 paquetes de arroz pero el problema es que el arroz hay que cocinarlo y para eso se necesita fuego y para eso se necesita poder disponer de ese fuego y disponer del lugar que permita hacer ese fuego y en caso de que existe una explosión nuclear usted se encuentre en un refugio lo más cerrado posible y no lo va a poder hacer así que el consejo es compre comida que sea lista para comer que sea barata y que se pueda renovar fácilmente y que si la necesita para su comida diaria de todos los días también le pueda servir pregunta 21 ¿podré contaminarme con radiación en mi refugio casero? sí, sí lamentablemente sí y las posibilidades que tiene de contaminarse con radiación a diferencia de estar adentro de un refugio grande de estos que tienen los gobernantes o los que tienen los ricos estos que como dije antes cuestan 150 200 mil dólares o 100 millones de dólares son que usted nunca va a poder sellar el refugio casero como se sellan estos otros refugios por lo tanto la posibilidad de que ingresen esas pequeñas partículas radioactivas que están mezcladas dentro de ese polvo que está permanentemente uno respirando son altas porque son muy muy pequeñas estamos hablando de micras o sea estamos hablando de milésimas de milímetro por lo tanto y ni siquiera se ven la mayoría de ellas pregunta 22 y también hecha por mucha gente tengo que tomar yodo tengo que comprar yodo o algún otro medicamento bueno aquí las cosas están divididas hay países que en estos momentos han estado aconsejando a la población comprar yodo y países que dicen no, no hay que comprar yodo porque vamos a quedarnos sin yodo y lo vamos a tal vez necesitar para casos específicos bueno primero que todo es decir este tipo de medicamentos o este tipo de suplementos se utilizan para casos extremadamente específicos y no siempre son efectivos para todo no siempre son efectivos para cualquier tipo de ataque nuclear eso primero y segundo el efecto que pueden tener sobre la salud a veces es peor que la ventaja que otorgan por eso lo hemos dicho ya en otros videos varias veces no compre ni utilice el yodo a menos que las autoridades de su país los médicos quienes estén al al mando de esto se lo indiquen inclusive es muy posible que si en su país es necesario que usted tome yodo las propias autoridades sean las que se lo entreguen para que usted lo tome esto pasó en Chernobyl cuando fue la explosión pero vuelvo a repetir espere a que se lo digan las autoridades y los médicos vamos a la tercera y última parte de este video que pasa después del ataque pregunta número 23 van a sobrevivir las mascotas los animales las plantas sus mascotas es un tema también difícil para a mí me gustan mucho los animales y lo siento también como como algo doloroso las recomendaciones dicen que usted lleve los animales adentro se los lleve con usted su mascota llévesela con usted en el caso de que haya un ataque nuclear y que tenga que ir a un refugio a su refugio les quiero decir que en la mayoría de los planes estratégicos que existen en los países para el uso de los refugios comunitarios no estoy hablando de los particulares de los comunitarios no se permitiría el ingreso de las personas con mascotas solamente las personas no sus mascotas esto también es de otra época esto se escribió en los años 60 realmente ahora no sabemos si esas instrucciones han cambiado pero digo que es un tema doloroso porque ya lo he contestado varias veces también esto en algún momento uno va a tener que tomar decisiones que no son las mejores que no son tal vez las que ahora uno tomaría pero ante situaciones de emergencia lo que se ha demostrado es que tienen que tomar decisiones que a veces son extremadamente complicadas y vuelvo a repetir como persona que realmente quiera las mascotas es un tema que también me duele mucho después del ataque nuclear la pregunta es la número 24 me enfermaré si no puedo ir a un refugio o me enfermaré adentro del refugio bueno si usted no va al refugio usted no se refugia no toma refugio y existe un ataque nuclear y su consecuente lluvia radioactiva lo más probable es que se enferme si su cuerpo absorbe la suficiente dosis de radiación esa enfermedad podría llevarlo a la muerte por eso la recomendación siempre es que tiene que ir a un refugio adentro del refugio me puedo contaminar también sobre todo si el refugio no es un refugio comunitario o no es un refugio profesional pongámosle entre comillas si es un refugio que hizo en su casa es muy posible que también se contamine adentro del refugio pregunta número 25 habrá comida para todos cuando se salga del refugio cuando termine la emergencia nuclear es un tema muy muy difícil de contestar realmente no se sabe porque no se sabe el grado de exposición que va a tener la comida que quede fuera del refugio y no se sabe si va a estar disponible para todos y en qué estado va a estar disponible o quién la va a distribuir es un tema complicado puede pasar que haya comida puede pasar que no haya comida pregunta número 26 y en el campo se podrá volver a sembrar se podrá pescar se podrán criar animales bien yo creo que eso va a depender mucho del grado de importancia que tenga ese intercambio de artefactos nucleares si estamos hablando de un intercambio global de armas estratégicas la situación va a ser bastante bastante complicada sobre todo en los primeros tiempos en los primeros meses o en los primeros años ya explicamos por ahí que es muy posible que la consecuencia de un intercambio nuclear total sea que se produzca lo que en algún momento se llamó como un invierno nuclear esto es que el polvo que se levanta en la atmósfera y que llega a niveles de 30 40 mil metros de altura cubra durante un tiempo relativamente largo la superficie de una gran parte del planeta y eso lo que haga es que baje la cantidad de luz existente en la superficie y eso digamos implicaría la imposibilidad de sembrar o que lo que se si se puede sembrar lo que se coseche sea de muy baja calidad y muy pequeña cantidad pregunta 27 seguirán existiendo los gobiernos los países los gobernantes tampoco lo sabemos es lo mismo que antes dependerá digamos del grado de destrucción que provoque esta posible guerra nuclear es posible que algunos países sobrevivan es posible que algunos gobernantes sobrevivan eso no significa que la cohesión nacional sobreviva sobre todo porque hay países que son muy grandes que tienen grandes distancias y una de las cosas que primero se pierde en el caso de una destrucción completa nuclear es digamos esa posibilidad de comunicación que existe entre regiones grandes es más posible que esa cohesión se mantenga en países o en ciudades más pequeñas y no tanto en regiones muy grandes pregunta número 28 estoy enfermo y en tratamiento ahora mismo después del ataque habrá medicamentos habrá hospitales habrá médicos lo mismo es imposible de saber lo mismo que antes dependerá del grado de destrucción del ataque nuclear esperemos que primero que nunca pase esto y segundo si alguna vez pasa que el grado de destrucción no sea lo suficiente para que se corten esas relaciones que permiten que sigan existiendo esos mecanismos de ayuda como son los hospitales como son la posibilidad de atención de una enfermedad bueno la pregunta 29 tal vez sea la más importante de este video y tal vez también la más recurrente de toda esta serie de videos estamos hablando de cientos de personas que mencionaron el mismo tema mis creencias me ayudarán a sobrevivir bien yo personalmente creo que sí yo creo que el ser humano depende de muchas cosas pero fundamentalmente de sus creencias yo creo que las personas han demostrado a través de la historia en hechos trágicos tal vez no tan trágicos como este pero no tan grandes como este pero a nivel de tragedia similares a esto que las personas que tienen una creencia pueden sobrevivir mejor ante esta problemática la creencia será la que usted tenga es importante que entendamos que hay muchas maneras diferentes de pensar lo que se cree pero también es importante saber que en el caso de que una persona llegue al límite de la existencia la creencia es lo que le va a quedar hay una frase muy inteligente que dice la mitad de las personas creen en Dios toda su vida y la otra mitad de las personas creen en Dios 15 minutos antes de morirse pregunta número 30 y también lamentablemente muy recurrente dentro de los comentarios de las personas que han visto los videos prefiero morirme durante el ataque antes de sobrevivir al armagedón es posible es verdad puede ser no lo sé esto dependerá de cada persona pero lo que quiero decir también tiene que ver con la pregunta anterior una cosa es lo que tal vez uno diga ahora estando en su casa estando mirando este video tomando un café haciendo sus cosas trabajando y otra cosa es lo que se piensa lo que se siente lo que se hace ante una emergencia que puede costarle la vida a usted o puede costarle la vida al resto de su familia a sus seres queridos y por último la pregunta número 31 ¿cómo será el mundo después de una guerra nuclear? ¿la radiación durará para siempre? bueno el mundo ¿cómo será después de la guerra nuclear? es absolutamente imposible saber ahora cómo podrá ser respecto a si la radiación durará para siempre es posible que no la tierra es un organismo es un organismo vivo y ha demostrado a través de los milenios que es capaz de reconstituirse a sí mismo si bien los humanos hemos sido especialistas en destruirla y en intentar destruirla mi opinión personal es que la tierra es un organismo tan grande que como tal va a poder reconstruirse y salir adelante muy diferente es el caso de los seres humanos no sabemos si los seres humanos se van a poder van a poder seguir adelante si van a poder sobrevivir a una guerra nuclear pero estoy seguro que la tierra como organismo si lo va a hacer muchas gracias por ver este video vamos a presentar algunos otros que tienen que ver más con las cuestiones técnicas que con esto y como siempre no olviden suscribirse y si es posible comentar este video en las redes sociales nosotros no tenemos otra manera de publicitarlo no tenemos dinero para poder pagarle ni a Google ni a nadie como para poder para que este video aparezca y para que la gente lo pueda ver entonces la única ayuda que le pedimos es tratar de difundir este video en las redes sociales y nuestros videos en general en las redes sociales y y y y y y y